Hay otro hallazgo también más, lamentablemente, de cuerpos en Apodaca. Marcela Cuevas, adelante. ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Qué gusto me da saludarte. Así es, movilización por parte de las autoridades municipales y agentes ministeriales en la autopista al aeropuerto en dirección de norte a sur por el hallazgo de restos humanos en esta brecha que observamos en pantalla. Hasta el momento, Josué, se desconoce con exactitud el hecho, pero trasciende de manera extraoficial que se trataría de cinco personas sin vida en esta brecha que observamos en pantalla. También se desconoce si son del sexo masculino o femenino estos cuerpos que se dejaron aquí en esta brecha. Aparentemente también fueron dejados con un cartelón, con un recado, pero se desconoce el contenido del mismo. Este hallazgo y esta movilización se dio esta mañana. En este punto continúa el acordonamiento y la presencia de los policías municipales de Apodaca y también por agentes ministeriales. Apenas el día de ayer, Josué, pues también se hizo el hallazgo de restos humanos en una hielera. Ya se lo dábamos a conocer sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Y de nueva cuenta, el día de hoy, pues amanecemos con este hecho violento aquí en este punto de Apodaca. Esta es la información hasta este momento, Josué. Estamos en espera de que la Fiscalía confirme la información oficial y nos brinde, pues por supuesto que más información precisa ante esta movilización. Como ya te lo mencionaba, continúa el acordonamiento y por ello este tráfico también vehicular que se ve en la zona de la autopista al aeropuerto aquí en el municipio de Apodaca en sentido hacia el municipio de Monterrey. Entonces repetimos la información, este hallazgo de aparentemente cinco personas sin vidas aquí en la brecha, precisamente en el cruce de la autopista al aeropuerto y la avenida Ruiz Cortines acá en el municipio de Apodaca, Josué. Es precisamente en ese entrón que no rumbo la autopista, ya lo decías, rumbo al aeropuerto, pero a la altura de Ruiz Cortines, Marcela. Así es, Josué, estamos precisamente en esta intersección y como ya lo ven en pantalla, pues esta movilización por policía de Apodaca, también los agentes ministeriales, pues ya en espera de que se brinde más información para tener pues el caso más preciso. Está alentando de alguna forma también el tráfico, vemos que ya se está haciendo pues algo de tráfico pesado, pues en este punto, Marcela. Ahora, nos dices que los primeros datos son que son al menos cinco cuerpos encontrados ahí a la orilla. Sí, al menos la información que trasciende hasta este momento son cinco cuerpos, cinco personas sin vida que fueron dejadas en esta brecha con un cartelón que aparentemente pues también tiene una leyenda, algún mensaje que no se ha dado a conocer hasta este momento, pero es por esto que se da esta movilización, por el hallazgo aparentemente de estas cinco personas sin vida. Bien, Marcela, vamos a estar pendientes entonces, ahí está la movilización policíaca. ¿Ya llegaron periciales o nada más fuerza civil? No, Josué, hasta el momento nada más están los agentes ministeriales y policía municipal, solamente está policía de Apodaca en este punto con los agentes ministeriales. Muy bien, ahí está entonces pues el caso ahora que sorprende esta mañana. Ya hemos reportado no solamente en el municipio de Santa Catarina, en la carretera a Saltillo, el hallazgo también de restos humanos, como también exactamente en el fraccionamiento de la colonia Nahuac en San Nicolás. Ahora esto que se está reportando, lo decías ahí en el municipio de Apodaca, en la autopista, al aeropuerto, a la altura de la avenida Ruiz Cortines. Esto en circulación al aeropuerto, ¿verdad, Marcela? Solo para confirmar. Es en circulación hacia Monterrey, Josué, y se ha manejado la información muy hermética, dada pues la importancia del caso y la magnitud de este hallazgo. Es la única información que ha trascendido hasta este momento. Estamos en espera de que nos brinden más información de esta movilización que se registra aquí. Y repetimos, es en la autopista al aeropuerto en dirección hacia Monterrey. Bien, en el otro lado, es decir, la circulación hacia el aeropuerto, ¿no está siendo afectada? ¿Está circulación normal? En este punto está totalmente fluida, pero metros más adelante ya comienza esta desviación. Pero eso ya son por los trabajos que se están realizando en la autopista. Pero este es el punto, aquí en este punto de la autopista, si está la carga vehicular, en sentido contrario ya está totalmente despejada. Bien, estamos pendientes, Marcela, de actualizar en cualquier momento contigo. Por lo pronto te agradecemos el reporte y actualizaremos en cualquier minuto al cual regresando precisamente ahí contigo. Gracias, Marcela. Seguiremos al pendiente, Josué. Muy buen día. Buen día.